Barcelona perdió 1-4, 4-1 como lo quieran decir, en el Camp Nou contra el PSG y bueno, ya hace un año yo me referí un poco al Barcelona tras perder contra el Bayern Múnich, luego hablé de las vacas sagradas, tengo en deuda un vídeo sobre el cruifismo también, que es la única salvación del Barça, hay que decirlo, y es su única esperanza, hoy por hoy es la única esperanza, hay que ver qué pasa en las elecciones, hoy el Barça pierde, antes que nada por un planteamiento que no fue bueno, el de Koeman, muy al Valverde, sobre todo el primer tiempo, el primer tiempo es un primer tiempo de especular, tranquilos, esperemos en el fondo, veamos si podemos tener una contra en velocidad, veamos si Messi junto con De Jong, junto con Pedri, junto con Busquets, pueden meter un pase bueno, pueden asociarse entre ellos, el resto quédese atrás, es decir, ya en el primer minuto se veía perfectamente el posicionamiento de cada jugador y no era bueno, no era bueno. Dembélé muy atrás, es decir, un equipo que la verdad no compitió para atacar, no fue el Barça, no fue el Barça, le tuvo mucho respeto, al equipo francés, al PSG, y evidentemente el primer tiempo fue bastante flojo, de hecho, en ocasiones la verdad que no fue tan variado del primer tiempo, fue bastante simplón, un empate casi merecido, ¿no? El Barça pudo haber marcado una con Griezmann, sí, el PSG también tuvo una con Kim, antes de que el PSG marcara, hubo una chance ahí bastante buena, luego Mbappé convirtió en un buen gol, este, el Barça tuvo ese penal raro, que no parecía penal, después, sí, se vio en la otra cámara, que era penal, sobre De Jong, y bueno, un partido que terminó uno a uno al primer tiempo, pero jugadores como Pedri no estaban muy bien, y Busquets tampoco, Koeman no hizo los cambios adecuados, dejó que todo siguiera igual, hubo Piqué, que venía de una lesión, su primer partido, después de la lesión, es el partido contra el PSG, y se había recuperado hace apenas dos días, casi. Entonces ya de entrada te muestra que la alineación no fue la debida, el planteamiento no fue el correcto, o no fue el mejor que se pudo haber hecho, el posicionamiento de los jugadores no era el que se tenía que hacer, no fue el indicado, y aún encima muchos jugadores con una actitud bastante de mierda, realmente. Y bueno, por supuesto que le caemos a los más débiles, ¿no? Hoy, este lateral derecho Serginho Dest, que es estadounidense, aunque tiene un apellido portugués brasileño más o menos, pero es estadounidense, ha quedado marcado como el gran culpable. La verdad que no, no es el gran culpable, caerle a un jugador no tiene sentido, porque hay muchas otras cosas. El mediocampo fue pasado como agua, Busquets no la olió, no la olió, porque sencillamente no hay fútbol, porque el funcionamiento del equipo no es el adecuado. Acá tiene mucha responsabilidad el técnico, y aún encima, si los jugadores están paseando, bueno, no hay nada que hacer. Ni Messi, ni Pedri, ni Dembélé, ni Trincao, ni De Jong, ni Ricky Puig, ni Busquets, ni Pjanic, nadie te puede salvar en el campo si el posicionamiento y el funcionamiento no es el adecuado. Y bueno, si el técnico tampoco tiene el apoyo total de los jugadores, tampoco puedes hacer mucho. Y el Barça no tiene nada, no tiene ni fútbol, ni compromiso, ni actitud, ni táctica. Está por los suelos, en un subsuelo está, tres metros bajo tierra, sepultado, y sigue ahí todavía. Ya en el Clásico, que perdieron hace poco 3 a 1, en el Camp Nou, ya demostraron no tener nada. Hoy, otra vez, nuevamente, dando pena. Aún encima, en la Liga, bueno, según su técnico, no están para ganar títulos, y creo que se refleja hoy en su planteamiento, ¿no? Es decir, no podés decir eso. Si mi técnico me llega a decir a mí, que no estamos para ganar títulos, si Ruso dice eso, yo lo cago patadas. Y creo que en el caso de Koeman, tendrían que hacerle eso. La verdad que el Barça está bastante mal, por donde se mire. No hay presidente, hay un señor ahí, Tusquets, que está sentado ahí, como interino, que está afanándose todo en el Barça. Es decir, un desastre. El Barça necesita cruifismo, apostar por la cantera de verdad, y no el verso que estamos viendo ahora con Koeman, porque lo de Ricky Puig, no hay quien lo entienda. También, apostar por un técnico que esté de acuerdo con la ideología del toque y toque, como puede ser Xavi, como puede ser Guardiola, como puede ser Luis Enrique. El mismo Setién lo hacía, pero, claro, llegó a mitad de temporada, aún encima, o sea, hicieron todo mal. En vez de sacar a Valverde antes de que arranque la temporada, lo sacaron a mitad de temporada. Unos genios, la verdad, unos genios. El planteamiento de temporada es espectacular. Esta gente, esta gente está tan, es tan inútil, en realidad, que fueron capaces de hundir al mejor equipo del mundo y convertirlo en esto que vimos hoy. Una mierda. Hace falta que venga gente de verdad. Hace falta un presidente que apueste por la ideología que hizo grande al Barça, que son o John Laporta o Victor Font. Y hace falta un técnico, que para mí tiene que ser Xavi, que pueda apostar por los jugadores. Hay que hacer un recambio serio de muchos jugadores. Para mí Piqué no puede seguir más, Busquets tampoco, y Messi se quiere ir. Se quiere ir y para mí deberían dejar que se vaya. Después hay mucho material para poder apostar. Dembélé, Trincao, Pedri, De Jong, a ver, Ricky Puig. No son malos jugadores. La Masía puede cumplir y podés hacer algunos fichajes para poder llenar los huecos que no podés cumplir con la cantera. Es muy simple lo que hay que hacer. Pero a esta gente le gusta complicarse. Entonces el Barça, hasta que no, resuelva el problemita que tiene en su cabeza, que es darse cuenta de lo que hay que hacer, va a seguir como viene hasta ahora, por los suelos. El 7 de marzo creo, o el 6, va a haber elecciones en el Barça. Muy posiblemente Laporta sea el presidente, el que gane. Veremos si con esto el Barça puede volver a lo que fue una vez, el mejor equipo del mundo.